de la pantalla de Telemedellín. ¡Arelis Enao! ¡Arelis, bienvenida! Además, miren la hermosura. Es espectacular. ¿Qué más, Arelis? Buenas tardes, bienvenida a Quédate en Casa con Telemedellín. Muy bien, muy bien, Andrés, Juliana, un saludo especial para ustedes. Qué rico estar allá saludándolos. Y bueno, pues les mando un abrazo a todos los televidentes. Arelis, antes de empezar esta entrevista, yo necesito saber uno cómo hace para estar tan hermoso siempre. Si uno habla con ella a las 9 de la mañana, ¿está así? Si es a las 3, si es a las 10, a la hora que sea, ¿ya está impecable? Bueno, lo que pasa es que el artista tiene que ser y parecer. Y si me tocó, si elegí este camino de ser artista, es porque me voy a meter en el papel. Entonces, si tengo una entrevista a las 6 de la mañana, me toca pararme a las 4 y tengo que ser responsables con mis seguidores porque mis seguidores me quieren ver bien siempre. Bueno, y le voy a contar una anécdota de sus seguidores. Nosotros siempre la hemos querido mucho, pero resulta que este año nos enamoramos más de ustedes cuando vimos que era una persona tan sencilla. Usted supo la anécdota en The Locos que un televidente quería conocerla y ella hizo todo lo posible porque precisamente ella misma se ofreció y estamos a la espera que se puedan conocer. Pero ella misma fue la que gestó que ese encuentro se diera y ha estado muy pendiente de eso. Entonces, creo que eso también marcó mucho saber que esos artistas, aunque se mantengan tan bonitos como usted se mantiene, sean personas tan cálidas, tan sencillas y que las queremos tanto. Claro que sí, tenemos que hacer realidad ese encuentro con ese seguidor mío, con ese televidente de Telemedellín. Así que si Dios permite cuando pase esto que podamos abrazarnos, que podamos vernos, pues seguramente que voy a estar muy dispuesta para abrazarlo, para conocerlo y para darle un regalo, por supuesto. Voy a hacerle una colección de toda mi carrera, que es con gorra, con CD, de pronto camiseta, o sea, una ancheta bien linda de Arely Senado para regalársela a ese seguidor hermoso que nos llamó ese día. Pero bueno, Arely, esto es solamente una partecita de ese corazón tan grande que usted tiene, no solamente esa voz que siempre la ha acompañado y las cosas buenas siempre se devuelven en la vida y es gracias a esa forma de ser que usted se ha ganado literal los derechos a interpretar las mejores canciones del rey del despecho, Darío Gómez, en una producción discográfica de 12 canciones para rendirle justamente un homenaje al maestro, Darío Gómez. Felicitaciones. Así es. Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que uno de los proyectos más bonitos y que más he disfrutado es este homenaje al rey del despecho, al artista que me inspiró para cantar música popular y a ese artista que ha hecho tanto por mi carrera, porque hemos hecho muchos proyectos juntos y además que en su momento grabamos La Reina del Rey, una canción que le dio la vuelta a Colombia de muchos países y que afianzó ese nombre de la reina de la música popular en el año 2013, hace siete años. Entonces, vivo tan agradecida con él. Ayer, por ejemplo, el Día de la Madre, mira, entre Antier, entre tanta gente que el maestro Darío Gómez me imagino que conoce y se sacó el ratico para hablarme, para ponerle un mensaje súper lindo. Entonces, ¿cómo no valorar esos detalles tan bonitos? ¿Cómo no hacerle un homenaje en vida a ese artista que cambió la historia a la música popular en Colombia? Oiga, Yula, tenemos la artista, tenemos el talento y nos va a dejar antojados Areli Senado con La Reina y el Rey sin escuchar un pedacito de la canción. Ni riesgos. Ni riesgos, pues Areli. A ver, ¿cuál quiere escuchar? Un pedacito de esa, de La Reina y el Rey, por el momento. Yo soy la reina la que le hace canciones a los que sufren como yo por un amor aunque he llorado en miles ocasiones pues me han pagado como a todos con traiciones pero cantando he curado mi dolor. ¿Sabes, María? María. Maravilloso, Areli. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito más justamente de lo que fue la producción de este sencillo, bueno, mejor dicho, de este álbum que va a salir. Areli, ¿por qué? Porque ¿qué se siente? Bueno, mejor dicho, ¿qué tanto trabajo tuvo cantar las canciones de un hombre ahora pasar a la voz de una mujer pero sobre todo una voz tan popular y tan conocida como la de Darío Gómez y sobre todo impregnarle ese toque suyo que esta vez decidió hacerlo con mariachis? Bueno, la verdad es que yo canto la música del maestro Darío Gómez desde muy jovencita. Siempre me aprendía sus canciones porque admiraba como esas cubitas que él tiene en su voz y me dicen que yo soy como esa versión Darío Gómez pero mujer, porque siempre le canté como, por ejemplo viejas monedas que guardé con tanto celos para echarle al piano y beberme su querer entonces siempre como que aprendí esas cubitas de él y en el año 2011 que él me permitió grabar una canción que se llama Se te bajaron los humos él me dijo, mija, me encantó como le quedó esa canción en su voz entonces siempre me dijo, cuando quiera grabar más me dice, pero la verdad es que yo creo que interpretar las canciones del maestro Darío Gómez son para mí un sueño hermoso un sueño maravilloso porque son como la banda sonora de mi vida como esa playlist que pones el sábado cuando te vas a tomar unos tragos cuando vas para la finca para mí es ese sin 12 canciones que cuando nos reunimos el maestro Darío Gómez y yo a elegir las canciones él me decía, bueno, ¿y por qué quiere grabar esta? y cada que yo le explicaba el por qué se reía o me decía que esa canción la había compuesto por esto y por lo otro solo hay una canción que lo complací porque él quería que yo grabara Nostalgia de la Jet de la cual canté un pedacito ahorita entonces cuando grabé Nostalgia de la Jet pues él quería escucharla en mi voz y estaba muy feliz por eso Arelis, por ahí tenemos información yo sé que todas las personas obviamente nos afectó mucho la cuarentena y teníamos muchos proyectos algunos los tuvieron que pausar o postergar o hacer cambios en su vida uno de esas personas pues obviamente usted también lo vivió sabemos que en estos momentos debería estar llegando o ya habría llegado de México si hubiera podido desarrollar este proyecto ¿cierto? estaría grabando en la hacienda de Vicente Fernández si no estamos mal en el rancho en el rancho porque Ivana la quiere mucho cuéntenos cuéntenos bien sobre esa cercanía con él que la quiere tanto y más sobre todo ese proyecto que por el momento hay que dejarlo ahí pausadito bueno, sí la verdad fueron muchos proyectos los que se quedaron ahí como en stand-by pero yo creo que hay que dejar a un lado de pronto los egos el orgullo el protagonismo y hacer este sacrificio de quedarnos en casa de orar mucho de cuidarnos por el bien de nuestro país por el bien de los que amamos por nuestro bien realmente a estas alturas de mayo yo creo que ya estaría en Canadá porque yo tenía también una gira para Canadá afortunadamente pues me dieron la visa por cinco años de trabajo pero tenía el viaje el 29 de marzo para el rancho del maestro Vicente Fernández donde iba a grabar un álbum completo que ya empezaron a hacer arreglos y el 20 de abril pues iba para Madrid, España y en mayo tenía una gira a Canadá con una ocupación también pero aparte de estos proyectos y todo el cuento yo creo que en este momento el cuento es otro tenemos que reinventarnos tenemos que adaptarnos a una nueva situación tenemos que llenarnos de fe de optimismo de esperanza para salir adelante y comenzar de cero si nos toca la verdad es que yo soy cero protagonismo la verdad incluso apenas regresé de viaje prácticamente hoy porque pues la cuarentena la pasé en una finca quería más bien estar como alejada de todo y la verdad es que estaba bien bien alejada de Medellín pero me sirvió mucho son muchas cosas las que tengo que hablar de esta cuarentena muchas enseñanzas y cosas lindas que me dejó bueno Arelis ya sabemos que parte de esa labor que ustedes han aprendido los artistas es que en este momento ustedes tienen una responsabilidad mucho más grande alegran los corazones avivan los sentimientos de quienes están en la cuarentena y que rico que usted nos regale otro poquito de música para que anime a los televidentes de quédate en casa con Telemedellín que con seguridad quieren escuchar más de su voz mira hay una canción muy bella que yo no quiero dejar pasar que lanzamos los populares hace ocho días y que la grabé en cuarentena y que cada uno la grabó en su casa que se llama cómo no creer en Dios que dice cómo no creer en Dios sí señora si me ha dado los hijos y la vida cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría entonces esta canción es una canción a Dios una canción para motivar a nuestro público para que crean un Dios para que se llene de fe y de esperanza una canción muy bella que está en Youtube y que grabamos once populares once artistas de la música popular un proyecto maravilloso que quedará en nuestra historia que quedará en nuestro recuerdo y que abre la puerta para seguir grabando canciones de mensaje para que también a través de la música popular pues llenemos de esperanza a nuestros seguidores hay muchas canciones que mis seguidores me piden en tarima hay una que no me lo perdonan no me lo perdonan que dice no sé que tiene señor que me enloquece no sé que tiene que al verlo me estremece cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo y bueno yo creo que también la gente espera un pedacito de Nadie es Eterno el homenaje al Rey del Despecho por favor sí quise entregar estos seis meses de mi carrera este primer semestre al homenaje al Rey del Despecho porque amo estas canciones dice Nadie es Eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor todo lo acaban los años dime que te llevas tú si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz ¡Ave María! ¡Ai, ai, 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 ai!